Un grupo cuyo nombre, un poquito vulgar, pero que va a ser, se llama Vida Que es la mezcla de virus y soda Marcelito y Julio Marcelito y Julio Marcelito y Julio Marcelito y Julio Un rebolino mezclar, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudan en sueños El espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad De este cuerpo, mi boca quiere pronunciar El silencio Un rebolino mezclar, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudan en sueños Un rebolino mezclar, los besos y la ansiedad Un rebolino mezclar, los besos y la ansiedad Un rebolino mezclar, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudan en sueños Un rebolino mezclar, los besos y la ansiedad Imágenes paganas, se desnudan en sueños Un rebolino mezclar, los besos y la ansiedad Un rebolino mezclar, los besos y la ansiedad Gracias por ver el video. Un grupo.